Bitcoin entra en un destructivo movimiento para acabar con todos los largos apalancados. Desde máximos tenemos ahora mismo una caída de un 11% y esta vez se diferencia en una pequeña cosa y es que por primera vez en todo el movimiento que hemos tenido, hemos tenido un fakeout, que decir, habría liquidado una primera vez, subido y vuelto a liquidar. Algo que la gente que lleva mucho tiempo está acostumbrado a verlo, pero que desde que hemos empezado este bullrun cada vez que hemos caído, justo después lo único que ha hecho son máximos. Por ello el día de hoy vamos a ver todas las métricas que tenemos en el canal, qué ha pasado con el spot, qué ha pasado con los futuros, ya está todo el mundo liquidado. Ahora podemos subir tranquilamente a partir de este momento, lo vamos a ver en el día de hoy, así que no os preocupéis, aparte de muchas otras métricas que nos habrían dejado con este último movimiento para que estéis enterados de qué es lo que habría ocurrido justo en esta caída. Primero vamos a empezar con el spot, para entender si todo esto se está comprando, ahora mismo estaría habiendo compras en esta zona, o por el contrario estarían también vendiendo y la bajada sería una bajada buena, ¿vale? Podemos tener algún retroceso en este movimiento. Número 1. Deltas de spot. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Todo el movimiento que hemos tenido anteriormente, que en estos momentos tal cual se ha comprado, tal cual se ha vendido. Aquí vemos que durante todo el movimiento no se ha creado ninguna divergencia ni bajista al alcista, se había comportado normal y ahora mismo estaría cayendo, al igual, también totalmente normal. Lo que nos está diciendo que esta bajada es una bajada buena también por parte del spot. No hay divergencias alcistas, no hay divergencias bajistas, con lo cual queda esperar a ver qué es lo que acaba ocurriendo, porque esto probablemente lo único que signifique es que a partir de ahora podamos llegar a tener lateralizaciones en el precio. Que empecemos a estar ya un poco más pausados entre la zona de los 74 y la zona de los 62-65 mil dólares. Y es que si dividimos un poco las carteras de lo que habría pasado con Bitcoin, pasaría exactamente lo mismo. Tenemos una barrera en la zona de los 75 mil dólares que todavía no se habría quitado en ningún momento y el resto de rango de órdenes habría ocurrido exactamente lo mismo. Hemos tenido prácticamente todas vendiendo, sobre todo la morada y la verde, que serían unas ballenas más importantes, y los retails. Haciendo así que, como estamos viendo, la línea azul sería el promedio de todas las órdenes, también baje. Interesante entender que tanto las mayores órdenes de todas como los tiburones, que serían los que más... Tanto la línea roja, que sería la que más importancia ha estado teniendo en estas últimas semanas, han vendido. Sí, es verdad que han vendido, pero no han vendido prácticamente nada. Están expectantes, esperando a ver cuándo es el siguiente momento para seguir comprando. Con ello algo nos queda claro. Esta bajada que hemos tenido del precio de Bitcoin desde los 73-74 mil dólares hasta los 67 mil que nos encontramos ahora, 68, es una bajada buena. No hay divergencias. Una bajada buena significa que no hay divergencias. No hay nada que extrañe en el precio que nos diga sospechar de que algo por detrás está ocurriendo. Y último dato por el apartado spot. ¿Quiénes son los que más puertas están creando de ventas? Coinbase Premium. En este caso estaríamos hablando de la misma apartado que se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con los ETFs de Bitcoin. Quiere decir, mirar todas las ventas que hemos tenido en esta última bajada. Aquí pueden pasar dos cosas. O hay alguien muy grande, una institución estadounidense vendiendo Bitcoin a saco desde la zona de máximos hasta donde nos encontramos ahora. O por el otro lado, lo que tenemos es que Grayscale, ya sabéis, también opera exactamente de la misma manera, habría vendido una cantidad gigantesca de Bitcoin. Porque sinceramente, señores, mirad aquí como en otros momentos también habría habido ventas, también habría estado Grayscale involucrada con estos bajones que hemos tenido, pero simplemente compararlo. No tiene absolutamente nada que ver un piquito que hemos tenido la baja como las anteriores veces a lo que habría ocurrido ahora. ¿Por qué alguien desde Estados Unidos está vendiendo? Y lo sabremos en breves. Porque los ETFs, como mucho, tienen un día de margen para avisar de lo que habría ocurrido de sus ventas, de sus compras. Así que mañana lo tendremos sin ningún tipo de falta. Recordar que este indicador está literalmente actualizado a 15 minutos de que yo he empezado a grabar el vídeo. Con ello tenemos algo claro. No hay divergencias alcistas, no hay divergencias bajistas por parte del spot y Estados Unidos son los que están vendiendo. Ahora nos queda la otra parte de la moneda, que es lo que habría pasado con los futuros, porque en estos momentos ha sido el principal precursor de todo el movimiento. Número 1 de lo que habríamos tenido, grandes liquidaciones. Mirar la bajada de Bitcoin, mirar la bajada del Open Interest, que sería este primer gráfico indicador que tenemos. Lo que estamos viendo es simplemente como habrían liquidado un montonazo de largos. Sobre todo, e importante, en la segunda bajada que habríamos tenido. Mirar aquí como la gente con el primer mechazo más movimiento nube no habría sido liquidada ni un poquito. Habrían necesitado este segundo movimiento para acabar liquidando de verdad. Aquí por el otro lado tenemos las liquidaciones que habrían ocurrido, unas cuantas y bastante importantes, pero no tantas como en las anteriores ocasiones que habríamos tenido este tipo de movimiento. Con lo cual ya tenemos una de las claves del movimiento, el por qué lo han hecho. Para sacar a todas estas personas del mercado. En estos momentos habrían sacado solamente en Bitcoin, señores, unos 1.600 millones de dólares de Open Interest. ¿Y qué es lo que provoca que haya este tipo de liquidaciones? Pues que los funding rates vuelvan a la normalidad. Hablábamos los anteriores días de que, bueno, parecía que se estaban empezando a sobrecargar las altcoins y que como siguiésemos así, para la próxima semana podríamos tener un movimiento liquidatorio. Un movimiento para que estos funding rates vuelvan a la normalidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ese movimiento se nos habría adelantado al día viernes, al día de hoy. Y lo que tenemos es que prácticamente salvo una o dos altcoins, está todo totalmente limpio. Quiere decir, nos encontramos en una zona totalmente neutral, los funding rates se encuentran neutrales y con ello ya no todo el mundo está operando en FOMO hacia el largo. Habrían conseguido ya estructurar y neutralizar ese FOMO que habríamos tenido desde el apartado de los futuros. Con ello, ahora mismo, los futuros ya están limpios. Ya no tiene un motivo el precio para bajar para liquidar a futuros. Si en algún momento, a partir de estos precios en los que nos encontramos, el precio lo que acaba haciendo es continuando bajando, ya sería una bajada por seguir vendiendo por el apartado de spot. Ya no sería por el apartado de futuro, que quiero que ese es el dato que se os acabe quedando en estos momentos. Y hablando de funding rate, eso va a hacer que cierre el trade que tenía para operar. Bueno, pues exactamente el funding rate, que en este caso, si no hay seguido lo que hemos estado hablando por Telegram y por Twitter, lo tenía en Fed, una altcoin que habría estado con un funding rate altísimo. Y como podemos ver, señores, por pantalla, simplemente en 10 días, señores, en 10 días habría ganado 400 dólares por los funding rates altísimos que se estaban viendo en todas las altcoins. Estos 400 dólares que estáis viendo aquí son sin riesgo. En 10 días solamente. Y para las personas que dirán por qué sin riesgo, si aquí estamos viendo que has perdido 4.850 dólares, simplemente lo que estamos haciendo es una especie de arbitraje. Podemos llamarlo así. Tú te pones en corto, en un punto del precio. En este caso yo tengo la entrada en 1.88 y lo que haces es abrir un largo de la misma cantidad en spot, que eso no tiene ningún tipo de funding rate, en el mismo exacto precio. Por lo cual, aquí estoy perdiendo 4.800, pero por el spot estoy ganando 4.800. Con lo cual te quedas totalmente a cero y lo que te estás haciendo es llevarte por el otro lado todo el dinero que estamos hablando de los funding rates, que en este caso es de 400, prácticamente 400 dólares en 10 días. Con ello recordar que tenemos un torneo de Bitmark que aún os podéis registrar. En estos momentos el primer puesto se lo estarían llevando con un 30% de la cartera y los segundos y tercer puesto con solamente un 15. Al igual que al acceder a este torneo, también tenéis la oportunidad de este tipo de trades que haga un poquito, digámoslo así, que no son trades convencionales, tener toda la información y cómo ejecutarlos con la comunidad VIP que tenemos justo abajo en los comentarios. Vale, ahora veamos lo que ha pasado después de la caída. ¿Qué es lo que habría provocado? ¿Qué datos nos deja este movimiento de un 12%? Que ya recordamos que en anteriores ocasiones habríamos tenido, bueno, otro movimiento también de un 14-15%. La diferencia está aquí en que, por ejemplo, las altcoins más famosas, podemos poner Solana, etcétera, no habrían prácticamente caído en comparación. No es como la última vez que habríamos tenido una caída de un 30%, sino que más o menos estarían acostumbrando. Lo podemos ver aquí como estaría prácticamente igual. Lo podemos ver aquí como la anterior vez habrían liquidado muchísimo y en esta otra ocasión no estarían liquidando prácticamente nada. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Los traders de corto plazo, señores, se habrían puesto en grandes pérdidas en esta caída. Habrían mandado bitcoins a venderlos a los exchanges con grandes pérdidas. Esta gente que siempre, digámoslo así, se deja llevar por las emociones al ser los de corto plazo, se estarían poniendo bajistas. Mucho cuidado con esto porque ya sabéis lo que significa. Ahora traigamos un indicador que nos va a mostrar cómo de grande ha sido el movimiento de hoy, para que entendamos, para la gente que es nueva y que le puede llegar a estar dando o miedo o dice que no es para tanto. En este gráfico tenemos una mota por cada día de movimiento que haya habido. Aquí lo tenemos, un 0% de movimiento hacia adelante. Sería más de un 10-20% de movimiento en un único día alcista y por el otro lado bajista. ¿Qué es lo que estamos teniendo, señores? El día de hoy simplemente se encontraría en una media bajista. Podemos decirlo así. Aquí lo tenemos, esta línea naranja sería el movimiento del día de hoy que, como vemos, no es la primera vez ni será la última que tengamos un movimiento de un 10% bajista. Los peores días que se han observado en el mercado cripto han sido de un 20-25, más de un día con estas caídas e incluso tenemos un único día, que fue el día máximo de pánico que tuvimos en el bullrun anterior, de más de un 40% de caída en Bitcoin en un único día. Con esto también sale nueva información y es que los mineros lo que estarían haciendo es aumentar sus reservas de cara al halving. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando llegue el halving van a recibir la mitad, con lo cual van aumentando sus reservas poco a poco para que cuando llegue el halving lo que han acumulado pueden venderlo con lo que le están dando ahora, que es menos, para más o menos acabar ganando lo mismo. No sé si se entiende, pero este tipo de comportamientos es algo normal dentro de los mineros que justo antes de los halving se pongan a acumular. Por lo cual, en estos últimos meses antes del halving no tenemos que temer a que los mineros se pongan a vender. Hay que empezar a temerlos cuando el halving haya venido. Ahora vamos con la noticia que da miedo del día de hoy, porque sinceramente este tipo de noticias a mí por lo menos no me gustan absolutamente nada para Bitcoin. Última noticia de última hora en Bitcoin. Según JP Morgan, un banco muy importante de Estados Unidos que más de uno lo conocerá, Bitcoin habría superado en la asignación de carteras de los inversores de JP Bernard. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo los inversores minoristas tienen más Bitcoin dentro de sus carteras que oro. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que al menos en este banco, señores, estamos teniendo mucho retail que prefiere comprar antes Bitcoin que oro. Teniendo en cuenta que el oro en estos momentos tiene 10 veces más capitalización que Bitcoin, que en los mercados tradicionales, en los bancos de toda la vida, Bitcoin ya lo haya superado en las carteras retails, la locación que tienen más o menos, y que estén prefiriendo diversificarse hacia Bitcoin, obviamente lo hace alcista, en estos momentos hace que más dinero esté entrando y acabe subiendo más, pero nos está indicando que muchos más retail se están metiendo en el fomo de Bitcoin. Con 10 veces más de capitalización el oro que Bitcoin, que lo hayamos sobrepasado ya en estos momentos, me parece que es muy pronto y da mucho miedo de que los que se estén metiendo no sean más que retails al mercado. Y hablando de los ETFs, el día de ayer fue un día que no traía nada consigo. Aquí lo tenemos. Solamente 100 millones de compras netas, hubo bastantes ventas de Grayskill, pero no hubo ninguna compra que la representase por el otro lado. Un día dentro de lo que cabe, alcista, porque habría quedado por encima, pero por el otro lado no tan grande como en los anteriores. Hablando de liquidaciones de Bitcoin, un gráfico de una semana después de esta caída, sí que es verdad que toda la zona de 75.000, aquí la tenemos, se habría quedado llena de liquidez. Con todo esto dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.